Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Iprix de Sanja de la temporada 2018-2019 de la Fórmula E Bueno, como sabemos, el ganador del Iprix de Sanja fue ni más ni menos que el actual campeón, el piloto francés del equipo chino Tichita, Jean-Éric Bernier Bueno, es la primera vez que Bernier gana en esta quinta temporada 2018-2019 de la Fórmula E, recordemos que no lo hacía desde el segundo Iprix en Nueva York La temporada pasada, temporada que lo coronó campeón y bueno, como sabemos, la carrera fue muy emocionante Recordemos que hubieron muchos accidentes, por ejemplo, Alexander Sims, el británico del equipo BMW Andretti Tuvo un accidente que provocó bandera roja y bueno, finalmente Bernier, a pesar de la bandera roja y a pesar de tener muy cerca a Oliver Rowland y a Antonio Félix Tacosta, no perdió la punta y finalmente pudo conseguir su primera victoria en esta temporada Y bueno, también en el podio lo acompañaron el británico del equipo Nissan y Dams Oliver Rowland y el ya mencionado, el también ya mencionado, el portugués de BMW Andretti, Antonio Félix Tacosta Y bueno, además, por ejemplo, en los últimos minutos hubo un accidente en el que se vieron involucrados el piloto de Envision Virgin Racing El holandés, el holandés Robin Frings y también el brasileño del equipo Audi, Lucas Di Grassi Y bueno, también abandonó el otro piloto del equipo Envision Virgin Racing, el británico Samberg que hasta el momento era el líder y lamentablemente perdió el liderato Y bueno, la próxima carrera de la Fórmula S será el 13 de abril con el Iprix de Roma en Italia Y va a ser la primera carrera que se va a disputar en Europa Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao